Amigos amantes de la gastronomía mexicana, en esta ocasión acompañé a mi madre a la recolecta de flores de calabaza. Les voy a compartir un visual de lo que fue todo el proceso de preparación, la elaboración de las empanadas de calabaza. Les mandamos un saludo a toda la gente alrededor del mundo que nos va a ver a través de este visual. Y a los mexicanos que se encuentran fuera de su patria, les compartimos algo de México a través de este video. Cabe mencionar que esta flor es considerada como alimento en diferentes partes del mundo, ha sido consumida por diferentes culturas. En México la consumimos desde la época de nuestros ancestros y en la actualidad es considerada como un platillo prehispánico. También me gustaría saber cuál es tu platillo favorito o especial a base de esta flor comestible. Como dato importante, cabe mencionar que en diferentes partes de México, así como en el mundo, le han llamado de diferentes formas. La conocen como flor de auyama, flor de ayote, flor de calabacín, flor de calabacita, flor de pipián, flor de zapalito, zapallito, flor de zucchini y de diferentes maneras. Aquí en México la conocemos como flor de calabaza y la consumimos principalmente en quesadillas y empanadas. ¡Gracias! 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 Amigos, y obviamente como buen mexicano, cada platillo debe de ir acompañado de una buena salsona, con unos buenos chiles, unos buenos tomates, bien tatemados, obviamente bien molcajeteados en el molcajete de piedra. ¿Para qué? Para que al término de las empanadas, pues obviamente las podamos acompañar y degustar de una exquisita salsa casera. También como dato importante, en México se acostumbran a consumir las empanadas de flor de calabaza rellenas de queso tipo Oaxaca y déjenme decirles que quedan exquisitas. ¡Gracias! ¡Gracias! Y pues una vez terminadas las empanadas y obviamente la salsa bien molcajeteada, con esta bonita postal le decimos buenas tardes y buen provecho a toda la audiencia. ¡Gracias! 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 Pues amigos hemos llegado a la parte más feliz del video que es degustar todos los platillos que nos ofrece la madre tierra, no sin antes agradecer a todos los involucrados y les mandamos un saludo desde el bello estado de Hidalgo y pues vamos a proceder a degustar así quedaron las ricas empanadas de flor de calabaza. 10 de 10, bueno pues nos despedimos y nos vemos en el próximo de los videos.